Vamos a ver, si se refieren a... Si ha habido denuncias premias, lo que sí podemos decir es que Guardia Civil tiene conocimiento a través de una denuncia presentada el día 25 de cómo un varón accedió a las inmediaciones del colegio de Villa Patrol y le invitó a una niña a ir a jugar a su casa con su hija. Lo que sí les puedo decir es que esa descripción física que se aporta no coincide con la de la persona que ha sido ahora detenida. Cuando ocurrió ese hecho, lo que hizo Guardia Civil fue montar unos operativos con unidades de paisano en todas estas inmediaciones y no se han dado ningún tipo de hecho más en esta zona. Denuncias solamente les digo la que hay, la que se presentó el día 25 por un hecho donde un varón invitó a una niña a jugar a su casa con su hija. De otro tipo de hechos, por ahora no tengo constancia de ninguno. Pero esto es un tema habitual, cuando hay una comunicación de este tipo lo que se hace es montar unos servicios, esto es algo habitual. Y son unidades de paisano y uniformadas. Pero vamos, de momento no es lo que hay. La reconstrucción de los hechos va a depender de lo que digan los investigadores.